La verdad es que está muy divertido ver a los senadores, los diputados. Ahora se le ocurrió a cinco diputados, entre ellos el ex panista, ahora morenista, Germancito Martínez. Al independiente que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo se llama mi querido Hugo? La local, de la Ciudad de México. Sí, que está el senado independiente. Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez, cinco senadores que han decidido que para servir mejor al pueblo de México, quieren crear un nuevo grupo parlamentario. O sea, porque los grupos parlamentarios se conforman de acuerdo a los partidos representados en cada Cámara. No, ellos pertenecen a diferentes partidos y un independiente dicen, vamos a crear un nuevo grupo para representar al pueblo. No, yo, a ver, yo soy mal pensado. Yo creo que quieren crear un nuevo grupo para recibir una lana, Hugo, porque un grupo recibe, recibe ayudas económicas. Digo, Germán Martínez, digo, yo no confío en Germán Martínez, pero por nada se fue del PAN después de haber sido presidente del PAN. Descubrió la verdad y se fue a Morena. No, 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 no. No, no. Y como bien dices, Eduardo, realmente tienen muchos beneficios siendo de un grupo parlamentario. La ley dice que se necesitan cinco, aunque también la ley dice que deben de pertenecer a un partido. Pero hay jurisprudencia donde que esto ya ha sentado. Hay antecedentes que ha sentado jurisprudencia donde se ha formado anteriormente un grupo parlamentario de cinco que no pertenecen a un partido. El caso es que también aquí el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, pues dijo que posiblemente si los vayan a aceptar, tiene que llevar el aval de la Jucopo. Y con una recita que yo pienso que este grupo, que se llama un grupo parlamentario plural, porque como tú bien dices, Germán Martínez no es morenista, pero es de la bancada de Morena. Tampoco es panista porque se salió del PAN. Emilio Almanes y Casas es un senador independiente. Perdóname, yo pertenezco a la bancada morenista, soy morenista. Vamos, diciéndonos estas hipocresías de nuestros políticos. Yo soy candidato ciudadano. Mangos, fuiste por un partido y a ese partido. Por favor, qué hipocresía. Y además, Eduardo, Gustavo Madero, que vimos cómo por más que quiso hacer para la gubernatura de Chihuahua, bueno, no llegó ni siquiera a la candidatura. Entonces, bueno, él realmente se enoja mucho, mucho. Bueno, le gana a Maru Campos. Rompen lanzas con el PAN, pero no se sale del PAN y se va a este grupo plural. Pero también hay dos mujeres del Partido del Trabajo, que es Nancy de la Sierra y Alejandra León. Entonces, aquí la parte que puede ser interesante es que tres de estos senadores van a salir de la bancada. No de la bancada de Morena, pero sí de Morena y sus aliados, que es, estamos hablando de Germán Martínez y de las dos mujeres. Entonces, en este, vaya, tres senadores hacen mucho en el Senado. Digo, el Senado prácticamente es la tercera parte de la Cámara de Diputados. Claro, no más que cuidado. Tú dijiste que Ricardo Monreal dijo que sí podría tal vez constituirse este grupo. Pero la presidenta del Senado, la exsecretaria florero de Gobernación y exministra de la Suprema Corte, Olguita Sánchez Cordero, dijo que no se puede, aunque no creo que le vayan a hacer mucho caso a ella. No, 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 pero es que este grupo parlamentario, Eduardo, necesita el aval de la Junta de Coordinación Política, no de la mesa directiva. Entonces, vaya, aquí también se trata de tecnicismo, ¿no? Obviamente, Olga Sánchez Cordero, pues lo que está pensando es que se va a quedar con un grupo parlamentario más debilitado, un grupo parlamentario y sus satélites, ¿no? Hablando, hablando del bloque, este, más debilitado. Ahora, realmente aquí estamos viendo una pugna porque si esto va a la, a la Corte, si esto va a la Corte, van a tener que darles el aval. Yo creo que esto está bien pensado, está bien meditado. Ahora, si estamos hablando... ¿Qué persiguen estos senadores? No entiendo. ¿Perdón? ¿Qué persiguen estos cinco senadores? Lo que persiguen todos, tener una fuerza de negociación para su propio beneficio, tener una fuerza para poder hacerse presentes, tal vez un grupo bisagra o medio bisagra, en el 2024, rumbo al 2024, y venderse al mejor postor. Eso no lo duden, ¿eh? Al final del día yo creo que este es el proyecto, pero también es un proyecto que de alguna manera atomiza más a la oposición. Como lo vimos en la Cámara de Diputados, con esta lucha por las comisiones, donde pues el PRI Rubén Moreira ya hace ciertos acuerdos con el PRI, donde el PAN se queda sin la Comisión de Hacienda, que históricamente ha sido parte de esta cultura del panismo, y donde aquí también se ve cómo se atomizaron en la Cámara de Diputados y posiblemente esto vaya a repercutir en la próxima o en el próximo bloque parlamentario, uno que creo que no duró ni un mes porque dijeron, vamos a ir nosotros todos contra Morena, y a la hora de las comisiones ya se empiezan a atomizar. Entonces, vaya, estamos viendo cómo realmente todo este juego le está pegando, al final del día le está pegando a la oposición, pero también, por otro lado, en el Senado, pues donde Ricardo Monreal, pues viene a los tres años pasados y va por estos tres años nuevos, está moviendo piezas desde mi punto de vista, y yo creo que este grupo parlamentario plural del Senado, pues sí trae su propia agenda, no sabemos realmente cuál, pero pues ahí está la vista, ¿no está la vista? Una pregunta, ¿por qué nos debe importar todo esto? La gente que nos escucha ahorita ha de estar hasta el gorro de senadores y diputados, ¿por qué les tiene que importar realmente? ¿Por qué este...? Mira, Eduardo, yo creo que la vida política, así como decimos, como la gente cuando dice, a mí no me gusta la política porque tú haces una porquería, porque esto define muchísimas cosas del rumbo del país, hay que decirlo, aún cuando estén hartos de la política. Dime algo concreto, ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente porque estos grupos lo que pueden hacer es que no pasen las reformas, ciertas reformas constitucionales, o pueden hacer que pasen. Ya con eso me dijiste algo. ¿Quién más quiere hablar? Porque no veo manos. Ramcís. Una pregunta, Hugo. A ver, nosotros como ciudadanos, ¿en qué nos ayuda? Y la segunda pregunta es, si ahorita están las consultas populares y todo eso que ya se aprobó ahorita, ¿por qué no hacer una consulta en donde se pregunte, ¿quieres que tu diputado o tu representante en el Senado se cambie cada vez que se le plaza? Yo creo que hay que hacer una consulta en ese sentido, porque si nosotros lo estamos eligiendo, no nos están preguntando a nosotros si se puede o no cambiar. Al contrario, yo creo que nos deben de preguntar que si le queremos seguir pagando el sueldo. Me encanta tu ingenuidad. Qué ingenuidad más refrescante. A ver, Álvaro. Claro, digo, ya sumándome al carro de Ramsés, en principio los diputados deberían de representar a los ciudadanos que votan por ellos y los senadores a los estados. La realidad es que no pasa, pero no pasa porque desde la primaria no se explica para qué los votamos. Y por eso tenemos estas consecuencias. Me da muchísima pena, pero muchísimos mexicanos con los que yo he conversado no saben exactamente por qué y para qué votaron y cuál es el rol para la gente que votaron. Entonces lo que vemos es que conforme se acercan las elecciones presidenciales se generan nuevos grupos de poder, lo cual francamente por mí está perfecto siempre y cuando, siguiendo los deseos muy bienintencionados de Ramsés, representan al asociado a los estados. Ahora, también es un hecho que alrededor del mundo las clases dirigentes políticas cada vez están más divorciados de sus bases, incluyendo los gobiernos populistas que se atribuye a representar al pueblo, pero el pueblo es una concepción un tanto vaga e indefinible que es el pueblo, ¿no? Pero, en fin, ahí está. Hay un divorcio cada vez mayor entre legisladores, gobernantes y los que no lo somos. Liliana. A mí me parece sinceramente muy desagradable cómo se usan esos curules para beneficio propio. Evidentemente, la ciudadanía es lo que menos importa, pero incluso para ellos la ideología partidista, la lealtad, o sea, les vale un reverendo cacahuate. Y como dice Hugo, no es todo al vez debilita a Morena. No, no va a debilitar a Morena porque si se les paga el precio que ellos quieren por su voto, van a estar como estaban antes. O sea, lo único... Lo único, Hugo, que está sucediendo es que, como tú dices, o sea, su voto va a valer más caro y la negociación va a tener que ser en beneficio de ellos. Y tantan, ¿no? De ninguna manera estamos ciertos si eso va a debilitar a Morena o no. Simplemente los que ganan con esto son ellos. Pero lo más molesto es que lo traten de ver, como dice Eduardo, como una postura de ciudadanos independientes, apartidistas, como que si ellos no estuvieran mezclados con el cochinero, que es la política en este país. O sea, eso realmente es muy molesto. Además estás hablando, mira, Emilio Alvarez y Casa, dice que muy independiente. Germán Martínez, un transfuga. Gustavo Madero, un frustrado. Y estas del PT, pues hay que estar medio loco para ser miembro del PT, que es el único partido en el mundo que apoya a Corea del Norte, caray. Digo, ¿qué onda? Estos cinco, de los cinco no haces uno, ¿eh? Oye, Eduardo, yo creo que aquí realmente el trasfondo de todo esto es como hemos visto como en los últimos años, los últimos lustros, se ha ido deteriorando cada vez más el sistema de partidos. Esta también atomización y la aparición de partidos pequeños y demás, bueno, lo están haciendo obsoleto y no nada más en México. Que también es un fenómeno mundial. A nivel mundial. O sea, en realidad, ahora, ¿hacia dónde debe de ir este sistema parlamentarista? Definitivamente, hacer, achicar cada vez más a los partidos y ser un sistema de individualidades. Porque al final del día, todos son individualidades. Todos son intereses de cada uno de los senadores y los diputados. ¿Lo hemos visto con quién? Nada más con Germán Martínez. Vamos a ver en qué para, a ver si se los aprueba. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.